This city has a special morning voice Speaks to me through an open window Masquerade Buenos días amigas, hola a todo el mundo Y bienvenidas y bienvenidos a Vlogmas número 34 Bueno, esta mañana he estado editando el vlog He hecho la receta de las lentejas Y acaba de llegar Cristian que ha tenido que salir a hacer unas gestiones Y les va a dar de comer Creo que van a llegar ya Clara y Edo Me hubiese gustado ducharme para recibir a mis amigos Pero no me ha dado la vida Porque Cristian se ha tenido que ir Y bueno, ha sido un caos Pero bueno, no pasa nada Me verán pues tal y como... ¿Me veis? Creo que me han saltado las lentejas a la sudadera En fin Hoy por la tarde creo que vamos a salir a hacer gestiones Pero bueno, ahora por la mañana vamos a estar de chill Que ahora se dice, en casa tranquilamente Pero lo viviréis conmigo Me request alimentos a la cara Y ya siguen las estudi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!